Buenas tardes con todos. Ok, a ver, vamos a continuar con los miércoles de revista en revista, le toca al 3 primera. Y comienza Carlos Topido. Es ahí, tiene 10 minutos y el resto preguntas. El artículo se llama Acute Miocardio Con Influenza Infection. Acute Miocardio Con Influenza. La introducción, bueno, he puesto 4 puntos que me parecían los principales de toda la introducción que era un poco larga. El IMA puede precipitarse por infecciones respiratorias. O sea, se ha visto en general infecciones respiratorias, que en ese tiempo no había los estudios que hay ahora, pero un paciente que iba generalmente con un resfrío, luego hacía un IMA. Fue una observación que hicieron en 1930. Varios casos controles han mostrado sucesión entre visitas a consultorio por enfermedades parecidas a la influenza, o sea, un resfrío generalmente, y después hacen métodos cardiovasculares, como un IMA. Sin embargo, el inicio blínico en estos estudios no era sensible ni específico, era simplemente una persona que venía con rinorrea, venía con algo de tos, y bueno, luego volvía al consultorio y hacía un IMA. Y los métodos de laboratorio que tenemos ahora, como el PCR, cultivo viral, no estaban presentes en ese tiempo. Y es importante confirmar la sesión entre IMA e influenza, porque la vacunación podría prevenir un gran número de infartos de miocardio. Los métodos, básicamente, era la población de Ontario, que estaban ligados al sistema de registro público, y que se habían hecho pruebas, es un estudio retrospectivo, que se habían hecho pruebas para uno o más virus, entre mayo del 2009 y mayo del 2014. Todos tenían que ser mayores de 35 años, y los hospitalizados también al periodo de 2008 a 2015, mayo, con infarto de miocardio. Acá tenemos las características de la población. Eran 332 pacientes que fueron, al final, los que tuvieron las características deseadas. La mediana de la edad era 77 años. La mayoría era mayores de 65 años. La mayoría era varones, ligera, una ligera diferencia. Y, bueno, la mayoría no había estado hospitalizado antes por un IMA. Eran eventos nuevos. Factores de riesgo, habían diabéticos, con la epidemia, hipertensión, la mayoría de hipertensos, y la mayoría no estaba vacunado para la influenza. Entre los exámenes que se hicieron, la mayoría tenía influenza A positivo, en 232 personas, y la B en el 63. En el A hicieron los subtipos, el HD1N1 y el HD3N2. Luego, ¿cómo consiguieron hacer el diagnóstico? La mayoría PCR, en 285, y luego con cultivo viral en 72, y 16 con anticuerpos. Ahora, el estudio del caso era una serie de casos autocontrolados. ¿Cómo funciona esto? Bueno, generalmente, yo lo sigo, como en este caso, un año antes y un año después, después del riesgo de intervalo, que generalmente está definido como el periodo en el que hay mayor probabilidad de que ocurra el evento. En este caso, 52 semanas, que viene a ser un año, antes de la detección de influenza, y 51 semanas después de la detección de influenza. Y el periodo de riesgo estaba determinado como 7 días después de haber detectado la enfermedad en el que los investigadores suponían que podía encontrar la mayor cantidad de infartos de miocardio. Esto de acá vendría a ser, por así decirlo, el caso, y el control sería este periodo en el que está fuera de este o de acá y que también puede producirse un infarto de miocardio. Entonces, lo que quería medir, ¿qué tan probable es que tenga un infarto de miocardio en esos 7 días comparado con los otros días que estoy observando en los pacientes? Acá no hay casos, no hay controles, a mí es la misma población. Se llama autocontrolado porque también sirven como casos y como controles al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo se llegó al número de personas? Bueno, generalmente estos son números grandes. Lo que se incluyó como es un estudio de retrospectivo se basa en una base de datos en la que incluyeron a todas las personas, se ve un poco pequeño, que estaban acá con un diagnóstico positivo para influenza. De estos de acá se sacaron los que no habían tenido IMA, quedaron 499. De estos 499 se sacaron 12 porque ya habían padecido un IMA antes y se querían todos los eventos que sean nuevos. Luego quedaron 487 y se sacaron 128 porque estos habían tenido positivo la presentación de influenza dentro de la hospitalización. Lo que ellos querían era que se fuera previo a que estuvieran hospitalizados y previo al IMA. Y al final quedaron 354 personas. Los resultados fueron los siguientes. En el periodo de riesgo que dije que llegaron los 7 días después de que he hecho el diagnóstico de influenza, se tuvo una tasa de incidencia en los primeros días de 6.3 y de 5.7. Después de la semana baja tremendamente. La tasa de incidencia es los eventos, la probabilidad de hacer un evento en un periodo de tiempo. Entonces en este caso, en la primera semana, había 6.3 más posibilidades de hacer el evento en comparación con los siguientes días, que iba disminuyendo. El evento era el IMA. Y ahora acá tenemos un subanálisis en el grupo de los pacientes. En general, bueno, como lo dice en el artículo, ninguno ha sido significativo, el P nunca ha estado menor a 0.05, pero había una ligera sensación en que mayor era la edad, más probabilidad de que detenga el evento. Entre hombres y mujeres no había prácticamente diferencia, era más frecuente que se produzca el evento con influenza tipo B, y de los dos subtipos del A eran básicamente los mismos, y lo que llamaba la atención era que entre vacunados y no vacunados, los dos hacían el evento isquémico. La historia previa de una especulación por infarto, el nodo también era más frecuente, y bueno, de los métodos, el PCR que más probablemente identificaba un nuevo caso. Ahora la discusión. Habían tres limitaciones en este artículo. Primero, que no hay certeza en la aparición de la influenza y el infertodo de miocardio, porque las fechas en las que ocurrió la infección y el inicio de los síntomas estaban disponibles. Solo en 40% de todos los pacientes se tenía información sobre los síntomas. Entonces puede ser que, no sé, me dé influenza el segundo día, yo acudo, me hacen la prueba, sale positivo, otra persona le da influenza y recién acude al tercer día. Entonces no se sabía bien el inicio de la enfermedad. La segunda limitación, que había confusores, porque en las características estadísticas que tenían allá, tanto la influenza como el IMA son más presentes en invierno. Entonces no se sabía si esta variable confusora podría intervenir en algo en el estudio. La tercera limitación era que solo las infecciones respiratorias severas son las que cuidan al hospital. O sea, puede haber una persona que tenga influenza, pero no tenga tantos síntomas, que le puede haber dado un infarto, pero no caído al hospital y fallece en su casa. Las conclusiones, o la prohibición del estudio era que se usó de geniciones específicas para la exposición y el resultado en un diseño autocontrolado, una serie de casos autocontrolada, y se encontró una asociación entre influenza y IMA, más que todo en la primera semana post el diagnóstico de influenza. Ahora, ¿lo puedo aplicar en el medio? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la media de la población que se estudió era 77 años, la esperanza de vida del Perú, según estadísticas, para el 2016 es 74.98 años. La mayoría de personas escaparía de ese rango de edad. Y la vacuna de influenza no está disponible en todas las regiones, y bueno, se sabe que los adultos son... Es más difícil que tengan una vacuna en comparación a los niños. Y traigo esta de acá, en el que se ve que, por ejemplo, en los últimos cuatro años, la tasa de vacunación en adultos, en mayores de 65 años, que sean los que tendrían más riesgo, según el estudio, es baja. Se la metes un millón, ya que un dos, 99 mil, siempre la tasa de cobertura es baja, como el de 8, 44, 37. Entonces, difícilmente poder aplicar, porque sabemos que acá en el Perú es un poco difícil que las personas tiendan a vacunarse cuando son mayores. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ha cumplido el tiempo. Y primera vez que escucho aplausos tan efusivos en un miércoles. Realmente están... Los aplausos más bien los despiertan, ¿no? Cuando se pide. Gracias. Antes de preguntar a internos, externos, externos de tu pabellón, ¿quiénes son, Carlos? Ya, a ver, ya mi ley. Antes de hacer... Gracias. Antes que menciones el tema de lo que dijo Carlos. Primero, ¿cuál era el objetivo del estudio? Te voy a dar para aquí. Bueno, el estudio lo que evaluaba era un IMA dentro de los 7 días posteriores a la confirmación de la infección por influenza, tanto tipo A o tipo B. Entonces, como era una serie de casos autocontrolados, veían dos tipos de pacientes. El paciente A, que tenía el evento dentro de los 7 días posteriores a la infección, y el paciente B, que era evaluado... Bueno, él tenía el IMA dentro de las 51 semanas antes o 51 semanas después de esos 7 días que se evaluaba post-infección de la influenza. Una asociación entre un IMA y a la infección por influenza. Bueno, va a la infección. El riesgo para desarrollar un IMA. Entonces, en base a ese objetivo, Carlos, porque tú has mencionado ya que no se podía aplicar, pero te ha sido al lado de la vacunación, ¿no? O sea, no te ha sido al lado de lo que han obtenido los investigadores, ¿no? Que han encontrado una asociación. Independientemente de que el estudio no sea el mejor, digamos, para demostrar la asociación. O sea, ¿qué conclusiones tú podrías aplicar acá o ninguna? Pero comenzando esa asociación que se ha encontrado. Lo que podría sacar del artículo es que, bueno, o sea, las personas que son mayores siempre vienen a la emergencia por un simple resfrío aparentemente y, bueno, lo que dice acá es que mayores de 65 años es mucho más frecuente que tenga un IMA. Entonces, para estar como que un poco más atentos de que un simple resfrío podría ocasionar luego un infarto. O sea, es que si una persona viene por un resfrío difícilmente le van a hacer un EKG, por así decirlo, ¿no? Y podría estar, o sea, en esos del segundo o tercer día del resfrío podría tener, no sé, un IMA y uno no podría saberlo. O ahondar más por temas clínicos de que podrían sugerir un IMA en un paciente. Porque el paciente va a venir por su molestia principal que es que está como un resfrío, ¿no? O sea, más que todo para detección, es una detección temprana. ¿Algún reciente? Rosario. ¿Algún, algo diferente que ellas podrías, podrías sacar de este artículo? Digamos, ya aplicándolo a una población adulta mayor con riesgo de infarto o de enfermedad coronaria. Bueno, hay que tener en cuenta que los adultos mayores tienen, tienen comorbilidades y, bueno, habría que ver también los factores de riesgos que pueden estar asociados y creo que, claro, si bien es cierto, pueden, si bien es cierto, el adulto mayor puede venir por un proceso respiratorio, por una influencia, como mencionaba Carlos, no necesariamente, a veces en emergencia nos enfocamos a sospechar en un problema cardíaco, pero para esto sí tenemos que tener en cuenta las comorbilidades que puede tener el paciente y los factores de riesgo. en ese sentido, sí, teniendo en cuenta que muchos de los adultos mayores los síntomas no son muy específicos. Entonces, en este caso se podría aplicar dentro de la emergencia pues tomando en cuenta, pues yo tomaría en cuenta los factores de riesgo que pudiera tener. Gracias. Carlos, cuando nos hizo la presentación de su PowerPoint porque lo he entendido muy bien el artículo, dijo algo que creo que casi olvidó que era acerca de la parte inflamatoria, ¿no? No sé si les podrías explicar a tus compañeros eso. Bueno, dentro de la explicación de por qué un IMA podría generar un infarto de miocardio, bueno, fisiopatológica, sí, la influenza, perdón, la fisiopatológica era de que generalmente la influenza es uno de los patógenos que más produce inflamación y eleva la cantidad de interleuquinas que no se pudieron ver en este estudio, pero es bastante inflamación. Aparte de la inflamación se genera vasoconstricción y aparte si una persona tiene una placa de un ateroma es más probable que se descompense porque la misma inflamación aumenta el número de plaquetas, también el daño endotelial, expresión endotelina 1 y un estado procoagulante. Entonces, en una persona que tiene una enfermedad coronaria tiene todas de desestabilizarla. Claro, o sea, ya hay bibliografía anterior a esto, esto no es lo primero, pero quería aclarar antes de avanzar con otras opiniones que lo que mencionaste antes no es igual el frío que influenza. O sea, los síntomas de influenza son un poco más severos, hay otras características que tienes que buscar en emergencia. Había de hacer una parte del artículo, aparte de la influenza también midieron los virus más comunes, como se incitía respiratorio, coronavirus, rinovirus, y también vieron que había una asociación, no llegaba a ser significativa, pero había mayor riesgo de presentar un IMA si tenían esos positivos los test para esos tipos de virus. O sea, sí, se había una sensación. ¿Alguien quiere opinar algo o mencionar algún detalle? Doctora, Rodríguez. Sí, Carlos, llegué un poco en el ferido, pero mira, la pregunta es, o sea, tratando de establecer qué ligazón hay entre el que yo me infecte de influenza y que a posteriori haga un IMA, Pero como bien decían los participantes y el doctor Otto, creo que estamos tratando de establecer asociación y cuando queremos establecer asociación epidemiológica necesitaríamos el instrumento que a eso se refiere, que sería un estudio analítico, observacional analítico, un caso sin controles o una corte, como bien dijo la niña, pero el asunto es de que esto es un definitivo y solo me habla de la influenza y bueno, y tú mismo lo dijiste, que el tiempo de observación entre la infección por influenza y el desarrollo y el desarrollo de IMA aparentemente no había sido bien, digamos, no había sido, no era el mismo en todos los participantes, ¿no es cierto? Y era como, creo que esto era una base de datos, era como retrospectivo, era como que los datos, los escritos están en la mesa y esto es un trabajo de escritorio. De manera que cuando nosotros hacemos trabajo de escritorio a veces tenemos el problema que puede haber subregistro, como bien tú dices que habían problemas en el momento en que se midió, el momento de la influencia y el momento del IVA. Y segundo lugar, yo pediría, ok, ok, algo no sé si la doctora trató de decir aquello o yo lo interpreté, ok, la influencia, pero ¿qué hay con otras variables que también podrían estar ocasionando este desenlace? ¿Qué tal si cuántos de ellos eran diabéticos? ¿Cuántos de ellos eran cardiópatas previos? ¿Cuántos de ellos tenían diagnóstico de insuficiencia coronaria crónica? ¿Cuántos de ellos tenían hipotiroidismo, disfunción tiroidea que puede afectar el corazón? Y lo que simplemente, lo digo, que de repente es solamente como un catalizador este agente infeccioso, pero había un corazón mórbido, había un individuo con una patología de base que era muy proclive a ser IMA. Es lo que yo preguntaría, ¿cierto? ¿Te quieres? Ya, sí. Entonces, entonces, y en todo caso, y en todo caso, para yo zanjar, yo pues este, pediría, no, una golondrina no hace un verano. Está bien tu, las características inflamatorias, pero una golondrina no hace un verano y en todo caso yo pediría, o yo misma me iría a buscar la literatura y me gustaría un meta análisis como me dicen las doctoras de un estudio analítico, ya sea un caso sin controles o un estudio de corte para dar más énfasis al asunto, si así lo requiriera. Sí se midieron, o sea, no llegaron a hacer la asociación, pero sí se midieron y bueno, la mayoría de ellos eran hipertensos, habían una gran cantidad de diabéticos y también con dislipidemia. O sea, sí, sí estaba tipificado, solo que no había la asociación entre, por decir, el evento y la predisposición. ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo sí quería mencionar de que esto es, hacen una serie de casos autocontrolados, ¿no? Entonces, lo que sí es una exploración de esa asociación que por todo el proceso inflamatorio en paciente mayor, porque todos los pacientes que salieron relacionados de alguna manera son mayores y de por sí, solamente por ser mayor, debe tener comorbilidades asociadas y tiene más riesgo cardiovascular. Entonces, asociarle a una enfermedad que desencadena un proceso inmunológico inflamatorio severo, lo hace un poco más propenso. Lo que también nos llamaba la atención cuando Carlos nos estaba presentando el artículo en el piso con el doctor Ayala, era de que ellos decían de que para los canadienses, porque esto fue hecho en Canadá, su frecuencia de infartos era en invierno, igual que justamente los procesos de la influenza. Entonces, lo que se veía probablemente era de que en invierno tal vez de alguna manera influenciaba de que haya mayores eventos de vasoconstricción y que por eso también al final el paciente que tenía ya placas ateromatosas puede que haya sufrido un poco más en su estadística. Sí me llamó un poco la atención eso y como la doctora menciona, de todas maneras si bien es cierto ahí se mencionó algunas variables confusoras, las otras variables que son importantes de tomar en cuenta son comorbilidades como hipertensión, diabetes, si estaba, si tenía fibrilación, alguna patología cardíaca de base o antecedentes de imágenes anteriores. Por un tema de tiempo vamos a dejar ahí los comentarios del público pero quería cerrar el artículo que es interesante porque antes respondía una pregunta de la doctora Rodríguez. Otras variables se consideraron que fueron diabetes y hipidemia e hipertensión exactamente pero solamente lo detallaron en los casos o sea solamente en los que habían hecho infarto entonces efectivamente yo no puedo afirmar si por ejemplo en los casos el 50% tenían diabetes y el 85% tenían hipertensión entonces y 40% tenían dislipidemia un porcentaje importante factor de arreglo cardiovascular conocido entonces lo que deberíamos haber sabido también es si la proporción de esas enfermedades también era similar en los que no habían tenido infarto para comenzar debería ponerse siempre se pone eso en la tabla 1 pero igual la evidencia existe no solamente con este artículo pero ¿cómo lo aplicaríamos acá? o sea hay una clave allí o sea definitivamente hay asociación con lo que ya dijiste el tema inflamatorio vaso-constracción pero ¿cómo harías prevención digamos de si la influencia es un factor de riesgo para un paciente que ya tiene riesgo cardiovascular per se solo por edad que no haga un IMA por un influenza ya lo dijiste vacunando pero ahí mostraste algo ¿hay alguna diferencia entre los que se vacunan y los que no se vacunan en cuanto a desarrollo de infarto y por ahí habría una clave en el estudio no encontraron esa diferencia pero lo que señala también el artículo en la parte final es que hay otros estudios que sí han demostrado eso o sea que la vacunación contra la influenza protege a posibles ataques cardiovasculares o sea sí y ellos por más que el estudio no lo demuestre que la fomentar la vacunación sería una buena medida garantía la vacuna te entendí como que acá muy difícil un panorama negro no ahora ya no está tan negro ¿por qué? porque ahora la administración y no de ahorita de hace algunos años es gratuita la de influenza y ahora está la vacuna contra el neumococo la número 13 faltaría que llegue la 23 que eso es para adultos para población vulnerable y bueno y para proteger tanto de la de la influenza como del neumococo y es gratuito por el ministerio entonces como no es el objetivo del estudio obviamente pero como médicos todos acá vamos a atender no solamente adultos mayores efectivamente la vacuna contra la influenza es gratuita para adultos mayores pero no tanto para proteger infartos sino para proteger la neumonía que hasta ahora sigue siendo la causa más frecuente de muerte en el Perú ¿no? entonces pero indirectamente se puede o sea no debemos quedarnos con ese 50% o 30% sino va a ir a destruirlo oye Carlos muchas gracias muy bien por el artículo un nuevo aplauso gracias gracias gracias